Bueno, cuando está en la cantera es ahí, cuando está en la cantera, ¿viste? Remis es Nico, ¿ves? Yo laburé en dos de sus sucursales, una quedaba en Juan Bautista Alberti, otra está acá ahora, porque se mudó. El ombú, el bar. Siempre hacía la joda de cuando me decían, ¿tenés una seda? Y me decían, bueno, préstame. Y me iba caminando hasta el bar, agarraba unas servilletas y les enseñaba a armar con servilletas de bar. ¡Qué piloto vos es! Se me quedaba mirando.